Diciembre arrancó con dos homicidios y el treceavo ataque a los elementos de la Policía Federal en la Región Laguna, quienes fueron atacados por individuos armados en el Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio. El saldo es un agente muerto y otro lesionado. A las 12.35 horas del domingo se activó el Código Rojo, reportando el ataque de los federales sobre la avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles Valle del Guadiana y Buenaceví, a donde acudieron elementos de diferentes corporaciones policíacas y del Ejército Mexicano. Se dijo que por la calzada Lázaro Cárdenas circulaban dos patrullas de la Policía Federal en dirección a Torreón, cuando de pronto fueron atacados por individuos armados. El sorpresivo ataque impidió que los elementos respondieran a la agresión y tras dejar las patrullas con varios impactos de bala en parabrisas y en poscostados, los agresores se retiraron en dos vehículos un rumbo a Torreón. En el marco del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, la violencia en los homicidios ha aumentado. En la región lagunera se han encontrado 11 cuerpos mutilados en el primer fin de semana de diciembre. De acuerdo con las estadísticas, a la fecha suban 984 muertes violentas en la región lagunera, por lo que solo faltan 11 homicidios para igualar la cifra con la que cerró el año 2011. Al cierre del mes de noviembre, el municipio de Gómez Palacio superó por 20 muertes violentas más la estadística del año pasado, en el que se contabilizaron 254 decesos y a la fecha ya suman 274 homicidios.